2.500 pesos a repletar el nacional, ¿quién baila por la competencia? Presentamos la actuación del bailarín Claudio Puebla, opción 12 interpreta el tema ¿Quién cuidará de mí de Nidia Mernández? ¿Quién cuidará de mí? ¿Ahora que la sombra te atreve y ahora? ¿Qué más estás aquí? ¿Quién cuidará de mí? Un puro golpe de tu desamor Una lanza que vino y que me atravesó Después de todo soy quien dijo no Como ves me has dejado dividida en dos Mientras pasas tres sentí más duele cada instante Mientras pasa cada noche ya sufro bastante Si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire, tu recuerdo me has mirado Ahora que la sombra te atreve y ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la sombra te atreve y ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Bien, seguimos con quién, Don Jaime